Ya terminó la semana, hoy sábado, Caharú. Ahora sí viene lo lindo, total, total, mañanas domingo, Arecó, Alpargata, Pujajú. Las otras que antes tenía, tiré frente al almacén, con estas que son nuevitas, ninguno el poncho me pisa. Lindo y tema, bailaré. ¡A ver los zapateadores! ¡Eso! ¡Ay, Dios mío, señoras y señores! ¡Eso! ¡Ay, va queriendo! ¡Bueno! ¡Ay, Gómez! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Música De Curuzúa, Mercedes, Corazón y la Mamesero Hacia el lado payurero, por solar y en el pasar Allí podrás admirar la caja de piedra rosada Donde reina enamorada, la famosa Itapuncón Hace el tiempo ya de Dios, entre haciendas con las blancas Yo supe lucirme en tanta, no peando sin conocerte Fue mi vida por Iajú, que ha solado me llegó Pero yo nunca olvido ¡Oh, Solari! 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 Sigue, 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 sigue! Música Música Duerme tranquila en la calle de Ancurusú, Bolivia Los barrios, el centenario y la barrio Hincón Era la bomba entre las plantas Un mozo bien calavera le está llorando a su amor O bien detrás de una puerta deshecha de hierro y lata Un acordeón se desata con polca y chamamé Mientras vieja bolichera mercando caña y tabaco Usa el color de los trapos Se bullea el bonité Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué Música Sigue, sigue, sigue el chamamé, por supuesto Música La música varía de Jóviso Príncipe Sonando, sonando Eso Música 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 Qué lindo, qué lindo, qué lindo Eso Y se viene el agua, el que dulce Samba, 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 samba Samba, samba, samba Vamos, samba, samba El gaucho Balma, kilómetro 20 Música 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 Para bailar pecho a pecho Música No puedo fingir de que no te amo, no puedo fingir Tú eres mi vida, mi amor, anhelado, tú eres para mí Música Si no estás conmigo aquí a mi lado no puedo seguir Música Apretando tu cuerpo y besando tus labios me quiero morir Música Quiero ver salir el sol Música Música Seguimos romántico Música 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 Igual que la luna brilla en tus ojos Música El verde divino de tu mirada Música Me da la esperanza Música 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 Yv, Música Persona Música Son tantos años que no hay remedios para mi mal Música 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 Ay amor, no cabe duda que sigo siendo sentimental ¿Dónde estás? Que cielo cruza sin extrañarme nube perdida ¿Por qué no vienes a iluminarme luz de mi vida? Regresa pronto que yo no vivo si no es por ti ¿Dónde estás? Detén tu vuelo y vuelve a casa nube viajera Por unas horas de tus caricias todo lo diera Con que volvieras de nuevo a irte lejos de mi Después de haberme brindado La dicha de tu presencia, querida te has marchado Sumiendo mi alma el dolor, el corazón destrozado Suspirando esta docencia, porque te amé con demencia Me niegas hoy tu calor, sabrás que tras tu partida Añorándote he vivido y olvidarte no he podido Vuelve, vuelve mi querida, por tantas penas sufridas Quiero recobrar la calma, vuelve querida del alma Alegrar mi cobertura, alegrar mi cobertura ¡Muchas gracias! Hasta la próxima, si Dios quiere Y que sea muy prontito mis amigos Cuantas cosas lindas, eh ¡Vamos, vamos los zapateadores, no se me quechen! ¡Zápara, zápara, 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 zápara! ¡Suele, suele, 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 suele! ¡Vamos, vamos los zapateadores! 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 ¡Vamos, vamos los zapateadores!